Lo primero que pude apreciar es un Cervoni muy caballeroso con todas sus compañeras. Los 50, el relectivo más ambicioso de Telemundo, comenzó por todo lo alto. El primer programa dio de qué hablar desde el inicio con la llegada de los competidores, porque ¿quién imaginaría que Tali García hubiera querido abandonar el programa cuando se enteró de que iba a compartir habitación con otros participantes? Pues nadie, ¿verdad? O el hecho de que Juan Vidal haya limado aspereza con el rey grupero. No solo eso, pues vimos cómo fueron las pruebas y quiénes son los primeros nominados. El León como anfitrión recibió a los 50 elegidos de esta competencia. ¿Cómo es la hacienda donde estarán los elegidos de los 50? Pues a mí me encantó esta locación que escogió Telemundo para grabar este reality porque está espectacular, espaciosa, con unos jardines enormes, todo con un verdor muy bonito, en fin, y con aquella piscina o alberca como le dicen en México, fabulosa. Parejas y rostros conocidos arribaron a la hacienda Rafael Nieves y Julia Gama son la pareja que forman parte de los 50. Asimismo, rostros muy conocidos llegaron a la hacienda. Para Cerboni fue un asombro encontrarse allí a Julia Gama y a su amigo Rafael Nieves porque dice él que no lo sabía y para Dania no le gustó para nada encontrarse con el rey grupero y con Nicky, pero así son las cosas y seguirán viéndose las caras. Veo al rey grupero. ¡Ah, Dios mío, santo! ¡No! Sabe que como enemiga soy muy buena, entonces esperemos que venga más tranquilito esta vez. Los que ya se conocían por otro reality o que habían trabajado en alguna novela o en el caso de Cerboni que se encontró con Juan Vidal. Pero Cerboni no solo se encontró con Juan Vidal, sino que se encontró allí con una esnovia y que se me llena y se fue un poco nerviosa porque su relación no había terminado muy bien. Mientras todo eso pasaba, pues estaba enfrente de la casa esperando a su primer contacto con el jefe, el león, para ver cuáles eran los retos que les tocaba pasar en este día y mira que no fueron fáciles. ¿Quiénes son los famosos que participarán en los 50? Samira, Jalil, Daniela, Tapia, Jessica, Estonema, Neudi, Lara, Julio, Ron, Betta, Mejía, Juan Pablo, Llano, Cecilia, Ponce, Salvador, Cerboni, Isa Castro, Rafael, Nieves, Daniela, Alexis, Bebesita, José Ramos, Nicole, Chávez, Brandon, Castañeda, Julieta, Grajales, Fernando, Lozada, Julia, Gama, Rey, Grupero, Dania Méndez, Luis Potro, Caballero, Jessica, Koch, Ojaninoa, Juliana, Peniche, Lambda, García, Manelic, González, Alan Slim, Isabella, Sierra, Lorenzo Méndez, Tali, García, Juan Vidal, Macchi, González, Shirley y Arika, Sebastián Caicedo, Ana Parra, Polo Monarre, Zasaf Torres. Cuando entraron a la hacienda los ayudantes de León quitaron los celulares a los participantes. Me gustó el vestido que llevaba Shirley Arika cuando entró a la hacienda. Muy bonito su obra. Otra que llamó la atención pues es Isabella que participó en La Reina del Sur, que al entrar a la casa pues Shirley dijera de que no se lleva con una de las participantes y cuando le preguntaron quién dijo que Isabella. Tan rápido, wow. Lo recibieron con una mesa llena de todo para picar y tragos y entonces ahí mismo que ustedes creen se comenzaron a formar las alianzas. El león hace su aparición y se presenta delante de los concursantes y le explica en qué va el reto. Por ejemplo, si ellos ganan los retos el dinero aumentará, pero si no, será todo lo contrario. Seguido de esto pues le pidió a los concursantes que se dividieran en dos grupos y sería un recuadro azul, un recuadro rojo y ahí comenzaría el primer reto. De ganar podrían sumar 20 mil dólares. Uno de los participantes se llama Brando y tuvo una relación con otro participante que se llama Bebecita. Bueno, ahí se reencontraron y los compañeros querían que ellos regresaran y han hecho lo imposible por eso. Pero él piensa de que ya esa relación tiene que terminar porque han tenido muchos problemas y ha sido muy larga, según él. No la entendí, pero bueno. Y te preguntarás cuál fue el primer reto. Bueno, te cuento que los participantes debían ordenarse por su nombre según el abecedario. El segundo reto de la noche sería la primera prueba física fuerte que tendrían los concursantes y es que debían meterse a una piscina bien fría a encontrar 10 monedas. Para esto entrarían cinco hombres, cinco mujeres. ¿Se imaginan todas estas mujeres con vestidos larguísimos de brillo y todo, quitándoselo todo para entrar a buscar sus monedas? Pero el león le dijo que debían regresar cada uno con su moneda en la mano al lugar de donde salieron. Los participantes celebran su segundo reto ganado y por supuesto que se sumaron 5 mil dólares a lo que ya tenía. Llegó el momento más difícil de la noche y es saber dónde vas a dormir y con quién te tocaría. Por favor, las habitaciones estoy cansada, mojada, empapada de los pies. Que sean cómodas las habitaciones. Pues todo muy cómico en esta primera noche porque ya no estudió otra habitación pensando que iba a salvar para estar cerca de Maneli y allí pues se encontró con Nikki y bueno, Nikki dice que para ella no hay ningún problema que espera no tener ninguna situación con Tania Mendes. ¿Qué es el siguiente reto? El león reúne a los participantes en la arena y les explica el siguiente reto. Deberán evitar ser golpeados por las pelotas que lancen sus ayudantes. A quienes le caigan las pelotas serán sentenciados. Las primeras sentenciadas. Samira, Tania y la bebesita son las primeras sentenciadas del reality. Nuevo enfrentamiento Tali y Manelik protagonizan fuerte intercambio de palabras. Glenda es la última sentenciada. La creadora de contenido recibió la última pelota. La permanencia de algunos de los concursantes dependerá de las alianzas. El león aconseja a los sentenciados formar alianzas debido a que la eliminación de uno de ellos será por la votación de sus compañeros. Sentenciados tratan de convencer a sus compañeros para que los salven de la eliminación, las alianzas, se forman en la hacienda de los cincuenta, y podría haber un complot contra algún participantes. Los sentenciados lucharán para salvarse de la eliminación, el que se suelte de los tubo, perderá el beneficio de ser salvado. Los primeros en caer fueron, el rey grupero y la bebesita no superaron el reto para salvarse de la eliminación. Las concursantes duraron más de veinticinco minutos en este reto. Me gustó mucho el trabajo que hizo Samira, a pesar de que no fue la que ganó, ganó la otra chica. Mackie fue la que superó los cuarenta minutos en este reto. Qué bien preparada físicamente está esta joven. Me gustó mucho el trabajo y la manera en que se expresó acerca de Samira. En este punto de la competencia, el león le da a los participantes los teléfonos para que puedan salvar a ochos sentenciados. En medio de todo este juego, ustedes se recuerdan de que Juan y el regrupero tuvieron un problema por Cintian, se recuerda, y después, como estaba Newarka en el medio y todo ese chisme que se formó. Pero, ¿qué creen ustedes? Ahí ellos limaron aspereza aparentemente. Seguimos en el punto de que estaban todos votando en su teléfono y la primera salvada con treinta y seis votos fue Dania. Quiere decir que llamó la atención de todos sus compañeros. Y luego hubo un empate. La bebecita se salva con treinta y tres votos y Glenda y José se salvaron porque fueron empate. Para sorpresa mía, pues el primer eliminado de la noche fue Juan y la segunda Samira. Y digo sorpresa porque Samira jugó muy bien. ¿Pueden creer que este canijo tiene un ángel otototote que lo protege? Quedó dentro de la competencia. ¿Hasta dónde llegará? No sabemos. ¿Quién fue el último eliminado? Bueno, te cuento que Julia, Julieta, queda fuera del reality show y ya Marco continúa la competencia. Y todo fue por estrategia. El programa finalizó de esta manera. Los primeros tres eliminados de los cincuenta fueron Juan, Samira y Julieta. Y en el programa de mañana, los participantes se someterán a fuertes pruebas físicas. Y como pueden ver, Shirley, pues, tuvo problemas también con Tali. Aunque a mí, la verdad, no me gustó la manera en que Tali se condujo en la casa. Hablando de que ella no le gustaba compartir con nadie, que ella estaba acostumbrada a su cuarto. Bueno, mi amor, si a ti te invitaron a un reality y tú no te documentaste bien de lo que tú tenías que hacer en esa casa, por favor, por favor. Pero para mí que eso es todo un libreto y programado, creo yo. No sé. Y ustedes, ¿qué creen? ¿Les gustó? A mí me encantó. Gracias por ver este corto video. Una lástima que uno no pueda subir muchas imágenes porque lo penalizan, pero aquí vamos compartiendo cómo va la cosa.